Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis Arte y Cultura, soy Karina Alves. Hoy vamos a estar conversando con una artista, una maestra, ella es artista plástica, es artesana, pero máxima de duda es que sus artesanías deberían estar de verdad en un museo, y me refiero a Mónica Ganchoso, y particularmente hoy vamos a estar hablando de las artesanías que ella hace en mate. Mónica Ganchoso, muchísimas gracias, gracias por estar aquí, qué honor tenerte acá en Mesa de Análisis Arte y Cultura. Mi querida Kari, qué gusto volvernos a ver, así sea por este medio, siempre muy grata, un abrazo enorme. ¿Cómo serían los abrazos así a través de Cáceres? Así, 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 así. Qué lindo, Cáceres, muchas gracias por invitarme. Qué lindo. Mónica, tuvimos la oportunidad hace ya unos años de poder admirar los trabajos tuyos tejiendo, y de hecho llevé uno de tus tejidos a Bulgaria, Eslovaquia y República Checa, y fue un éxito. Pero ahora estás enfocada, entre otras cosas, aparte de los sombreros que son una divinidad, pero estás enfocada en hacer artesanías con mate. Conversanos un poquito sobre el mate y todo lo que se puede hacer con el mate. Claro, cómo no. Mira, el mate es un producto, es un fruto que básicamente o mayoritariamente lo encontramos en todo lo que es el litoral hacia adentro, como digo yo, el litoral hacia adentro, el litoral ecuatoriano, perdón, hacia adentro. Entonces, el mate lleva con nosotros en nuestra vida más de 5.000, 6.000 años. Se han encontrado estudios en donde la cerámica viene como de un molde de algo que ha tenido raíz y que definitivamente fue un mate. Entonces, creo que el mate ha estado con nosotros desde esa época y se mantiene. Tal vez no ahora con la popularidad, pero sin embargo, algo maravilloso que he encontrado en este estudio a través de todos estos años con el mate es que la gente, aunque ya no es un elemento utilitario porque ha sido reemplazado por el plástico, ha sido reemplazado por otras cosas, la gente en su memoria lleva consigo la historia, lleva el recordatorio. Dice, yo me acuerdo cuando tomaba agua de un bototo, era fresquita, o cuando cogía el arroz en mate, o cuando cogía de la pipa el agua y me bañaba con el mate. Entonces, existe una historia en la memoria de las personas. En los diversos años que vengo trabajando con el mate, me he encontrado con este tipo de anécdotas, pero más allá de la parte utilitaria, es el misticismo que el mate encierra. Es decir, la tradición, el que suelta un mate, pégale una oración y el mate te busca al ahogado, ¿no? Si lo soltamos acá. Ah, eso sí, porque imagínate, le pones una velita adentro del mate, pones ese mate a flotar en el río y resulta que la velita con el mate para justo en el lugar donde estaba el ahogado que tú estabas tratando de buscar y cosas que no daban. Mira tú. Correcto. Entonces, imagínate tú todo ese peso que tiene el mate. Sin embargo, en la actualidad se lo ha desvirtuado, ya no se lo usa. Y muchas veces, por ejemplo, yo estoy trabajando ahora acá en la provincia del Cantón Urdaneta, y la gente dice, pero yo pateo el mate. En el momento que nosotros, o que yo hago este estudio, muchas veces me voy al campo y encuentro, y por donde voy pasando, voy en un carro, espérate, 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 hay un mate, hay un mate. Y yo me acerco donde las personas y les digo, véndale el mate. Y ellos dicen, no, lléveselo, ¿a qué se daña? O sea, lléveselo. En un acto de reciprocidad, no solamente hacia la naturaleza, sino hacia aquellas personas que me están obsequiando el mate, yo regreso y les muestro, miren. Lo que hiciste con el mate. Ahora, ¿qué tienes ahí? Eso se ve pero maravilloso. Es una lámpara. Es una lámpara eléctrica de mate. Ya, qué preciosura. Y mira, ahora, ¿les pones alguna cobertura especial de algún otro material? Sí, en esta primera colección que estoy saliendo con estas lámparas, porque este es un modelo, de estos tengo cinco modelos más, ¿no? Bueno, esta primera colección la estoy sacando como una especie de barniz que le deja como un brillo cristalino. Este mate, desde mi punto de vista, yo lo he llamado el vidrio vegetal. Cuando el mate ya seca, lo trabajo y lo presento. Si tú lo sueltas, el mate se quiebra, porque al secarse tiene una textura o coge un temple tal cual como el vidrio. Si tú lo topiezas, el mate se quiebra. Entonces, desde ese punto de vista, esta primera colección la he trabajado con un barniz, ¿no? Pero las otras colecciones, porque hay algo maravilloso con el mate, y es su color, su colorimetría. Entonces, cuando lo dejo en mate, el color mate, el mate, valga la redundancia, entonces tiene otra connotación. O sea, se siente como que muy hogareño, muy rico. Claro, porque son colores que van desde los naranjas a los terracotas, dependiendo del tipo de mate que estén usando. Claro, dependiendo del tipo de mate y dependiendo del tipo de secado. Hay otros mates que por la misma planta te botan una especie de betas, ¿no? Y esas betas, a su vez, toman una tonalidad que va a depender también del mate. O sea, porque el mate, como tal, yo le conversábamos con mi hermano, el mate como tal se vuelve como un poco receloso. Tiene su timbre así muy propio, o sea, tiene su temperamento, ¿no? El mate debe ser cortado, por ejemplo, en cuarto menguante, ¿no? ¿Por qué? Porque la sábila está abajo. Mira qué interesante. ¿Sabes qué? Eso me gustaría que hablemos un poquito más en detalle, pero es momento de hacer un pequeñito corte en mesa de análisis arte y cultura. Usted puede sintonizarnos, que nos ve en el Ecuador entero, a través de Canal 74 en la TV Cable, Canal 42 en Claro TV, Canal 42 en UHF, si es que está en Guaya, pero en cualquier diferente otro canal de UHF dependiendo de la provincia del Ecuador, y también desde cualquier parte del mundo en www.ucsgrtv.com. Ya regresamos conversando con la maestra Mónica Ganchoso y su arte en mate. No se vaya a morir. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Hola, soy Karina Galvez y esta es Mesa Análisis Arquicultura. Estamos conversando con Mónica Ganchoso sobre artesanías en mate. Para que tengan ustedes una idea, de 10.130 años a 9.320 años antes de la era común, son los especímenes que se les ha hecho prueba de carbono 14 que se han encontrado en la cultura Las Vegas en la costa del Ecuador. La cultura Las Vegas estuvo con nosotros de 10.000 años antes de Cristo hasta 4.600 años antes de Cristo. Y desde ahí tenemos como la información de cómo se utilizaba el mate. Y por otro lado, pues en Ecuador le decimos mate, en Argentina se le dice mate, aparte en Argentina también se lo toma, se le pone una suerte de mezcla de especies, pero el nombre de mate cambia muchísimo. En Chile le dicen mate, calabaza de peregrino, calabaza vinatera, capayú, guada, guaje, bule. En México le dicen guaje, bule, jícaro, corongo, acocote. En Colombia le dicen choco. En Cuba le dicen bangaño o bangaña. Y también en República Dominicana. Ahora, esta palabra bangaño o bangaña viene del idioma Wolof, que es la etnia Wolof de Senegal y Gambia, porque justamente se cree que vino el mate desde el África hasta Francia, hasta Roma, hasta América. Es que es una historia interesante. Y mira tú, tenemos nosotros campesinos. Bueno, yo lo pateo. Ay, qué rato. Es una locura, sí, sí, sí. De hecho, él me decía, pero es que nosotros jugábamos fútbol con los mates. Me decía, bueno, espectacular. Bueno, al menos lo hizo Pelota. Algo lo hizo Pelota. Claro, al menos lo hizo Pelota. Dormíamos la leche en los mates. O sea, servía para hacer los suspiros en los mates. Entonces, es una historia que forma parte de esta cultura viva que somos los montubios, porque esto definitivamente forma parte de nuestra identidad. Entonces, como te decía, el mate existió, existe y va a existir por mucho tiempo más. Lo importante creo que desde todo este trabajo, de toda esta visión en la que estoy desarrollando, es de que volvamos y retomemos al mate, pero ya como otra visión. O sea, ya lo veamos no solamente como utilitario, sino como, bueno, tenemos estas pequeñas obras. Oye, y estamos contándole al mundo entero que por favor no usen plástico, que por favor no dañen la ecología. Y tenemos una alternativa tan natural que aparte de eso ayuda a todos, porque va a haber gente que gane de sus sembríos, va a haber gente que gane de recolectarlos, de transportarlos, de pintarlos, de ponerles tal vez el peltre o la plata para exportarlos en otro lado. Me refiero a las decoraciones de plata. A las decoraciones, porque hay unos mates maravillosos. Por ejemplo, como tú mencionabas en Argentina, los pequeños mates, nosotros acá los llamamos los sabaneros, ¿no? Porque son mates muy pequeñitos, esa es una variedad. Tenemos estos mates de aquí, que es otra variedad, y los redondos, más de ancho. ¡Qué preciosura! Y eso se llama mulita. Porque tienen esta forma, con forma de huevo alargada. ¡Qué maravilloso! Es redondo, que es ancho, ¿no? Entonces, o sea, nosotros, por ejemplo, trabajamos el mate llanero, que allá lo trabajan en Argentina para tomar su mate, aquí nosotros tomamos nuestra agüita fresca. Esto, esta copita de salud, un poquito de canelazo, corrincho, como tú quieras, y brindamos. Ya me diste una idea, yo quiero una docena para cuando tengan mis invitados en casa, en vez de copas de cristal, invitarlos en copas de mate. Mira qué preciosura. Ahora, eso que tienes en la mano, Mónica, es una lámpara. Es una lámpara. Esta es otra lámpara, te mostré hace un momento una. Esta es otra lámpara, que está hecha, como te dije, de un mate mula, y su base de un mate redondo, ¿no? Ella es eléctrica, y realmente, más allá de la forma que tú ves aquí, o los diseños, en el momento que tú le enciendes, proyecta. Ah, o sea, que no hay que, el foco que va adentro, ¿cómo está adentro? El foco, claro, el foco está adentro, y en el momento que uno le enciende, como tú te das cuenta, no sé si la cámara puede apreciar, tiene hechos pequeños agujeros. Ajá. ¡Qué preciosura! ¡Qué preciosura! Tú la pones en una esquina, y te proyecta la imagen de los diseños, que aparte de lo que tengo por fuera, se la han hecho mediante los juegos. ¡Qué preciosura! Mónica, algo que creo que viene en la familia de ustedes, es no quedarse únicamente, celosamente, egoístamente, con la información y con la sabiduría, sino compartirla. Y tú, de hecho, estás haciendo unos talleres, me parece, o estás trabajando con algunas municipalidades en la costa económica, justamente para pasar esos saberes. Y cuéntanos un poquito de esa parte. Mira, hace más o menos un año atrás, bueno, yo he venido trabajando con el MATE más o menos unos ocho o nueve años. Sin embargo, hace un año atrás, la alcaldía del Cantón Urbaneta, de la provincia de Los Ríos, ve en uno de mis trabajos. Y realmente creo que, como le decía la señora alcaldesa, nos encontramos dos soñadoras. Entonces, dice, no, Mónica, yo necesito eso acá. Y empecé a trabajar con los talleres. Y es aquí, donde la gente, me doy cuenta de que se identificó con esto, y empezó a trabajar, y empezó a hacer cosas nuevas. Y no, y le podemos poner esto, y le podemos poner acá. Y se empiezan a impartir, o les empiezo a dar las herramientas, para que ellos, más allá del MATE como tal, y saquen otro, de acuerdo a cómo está nuestra actualidad. Entonces, yo le digo, no, no, no. El MATE también lo podemos pintar, el MATE le podemos hacer esto. Hagamos lámparas. Fantástico. Hagamos portabela. Sí, es que en mi caso yo tengo las cucharas para coger. Sí, pero las cucharas para coger le vamos a poner el mango de tal cosa, porque todo tiene que ser natural. Ya, 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 hagámoslo. Entonces... ¡Qué hermoso! Y mira tú cómo vas desarrollando esa creatividad, y esa creatividad que en realidad le sirve a las personas de terapia, de ingreso. O sea, no hay límites. No existe el más mínimo límite. Te doy un ejemplo. Mira esto. ¡Una maraca! Así es. ¿Y qué le pones adentro? A veces tiene pepitas de maíz, tiene pepitas de maíz, tiene, este, a veces, piedritas. Ajá. ¡Qué maravilla! O sea, que lo podemos hacer sonar, lo podemos utilizar. Y de hecho, hay una variedad en India que se llama katutumbi, que alcanza un gran tamaño, y en Oriente y en Hawái la emplean como el recipiente para presentar comidas. O sea, que como dices tú, hay diferentes variedades, y todo depende del tipo y el corte. Ajá. El color, el tipo, o sea, mira. ¡Qué maravilla! ¡Uy! Quisiera que nos enseñes un poquito más de cerca en el siguiente set, porque ya regresamos. Vamos a tener que hacer un pequeñito corte. Estamos emocionadísimos conversando sobre las artesanías del mate de nuestra maestra Mónica Ganchoso. Ya regresamos. Mónica Ganchoso Gracias por seguir en nuestras sintonías también en análisis arte cultura, estamos utilizando el mate que lindura, es que ustedes estamos hablando del mate hace un ratito mencioné que estuvo por Francia que ha estado por otros lugares, vamos a decir pero que exageración, no, no, no es ninguna exageración, les cuento que el rey de los francos en el año 768 después de Cristo después de eso fue emperador romano me refiero a Carlos Magno, pasó un acta legislativa diciendo que en los jardines reales se tenían que tener estas plantas que son las plantas del mate ahora el nombre de la planta del mate en Sudamérica utiliza el término quechua o quichua que para calabaza que es machi o machi mira que interesante Mónica pero tienes tienes aparte de eso a como hacer recipientes hacer diferentes cosas claro tú dime que necesitas ver y yo te lo muestro mira que preciosura así es tenemos esto tenemos unas especies como de mira tenemos estas portabelas mira uy que maravilloso y sabes que parece con el color casi parece como los los aditamentos en oro de nuestras culturas machalitas correcto es que mira parte del mate lo bonito del mate es de que se conserva mira yo trato al máximo de no quitarle la textura del mate no sé si lo puedas apreciar pero él quita su textura y esto es así y para mí es lo que decías del alma del mate que tiene su fuerza no lo podemos quitar no le podemos quitar la fuerza que él tiene como tal o sea él tiene su alma y su espíritu como decimos nosotros que lo transmitimos y tratamos de no quitarlo al máximo o sea tratamos de que el mate no sea pintado por ejemplo con pintura de agua que le quita o que no dejan ver esa textura esa mancha natural de él entonces eso desde mi punto de vista yo creo que esa es una especie como de requisito ¿no? de que las cosas no pierdan su origen o sea siempre se vean como te mostré esos son aretes arcillos son aretes son aretes un poquito grandes tenemos también más pequeños y tenemos los collares y todo esto aprende a hacer las personas en tus talleres correcto esto se hace aquí en Ordaneta y hacemos los talleres y de ellas es que sale todo todo este trabajo es absolutamente maravilloso y que trabajo bien comunitario tan expresante así es o sea ellas tienen una habilidad maravillosa una creatividad es lo que yo te digo hay aquello nosotros tenemos acá tú sabes del doctor dentro ese dicho de que aquello que aquello que se nace no se lo roba nadie así es que es con eso y la gente tiene impregnado en su ADN desde mi punto de vista su historia su tradición y lo transmite lo interesante de esto es que con estos talleres ellos sale a flote sale a reducir la creatividad entonces yo veo a veces muchas veces ellos dicen no no yo digo dibujen lo que tengan que dibujar y dibujan cosas que de pronto tú haces un poquito de análisis el otro día conversábamos con unos antropólogos que nos visitaron aquí en la tienda y decían que nosotros tenemos unas improntas en unas piernas petroglifos de unos soles entonces yo le digo venga le digo le voy a mostrar esta imagen que me hizo una artesana y es igualita y la artesana ni idea de que existían pero mira tú es justamente lo que hablabas tú del ADN y es que si nosotros por decirte tenemos ojitos azules porque nuestro tatarabuelo tenía ojitos azules o tenemos el pelo crespo porque nuestra tatarabuela tenía el pelo crespo las células están mandando información pero esa información no es solamente el color de ojos y del tipo de cabello también es una información que conlleva todo ese conocimiento que tenía la persona por eso es que a veces estamos en algún lugar y sientes que ya estuvo no tú no estuviste pero alguna parte tuya si estuvo y alguna parte de nuestra gente del litoral ecuatoriano tiene en sus venas el conocimiento de cómo trabajar en imágenes que maravilla Mónica poder contar contigo justamente para poder pasar esa información para poder emocionar a la gente porque no solamente la provincia de los ríos tenemos en toda la costa y aparte de eso pues gente de otras partes de Ecuador que tienen y vuelven a ir a aprender claro mira yo creo en lo siguiente el mate antiguamente lo utilizaban para hacer linderos para limitar los territorios de cada uno de los de los hacendados de los dueños parceras y yo digo desde mi punto de vista nosotros somos parte de ese linderos el mate la planta del mate es el lindero que tiene que atravesar todo el litoral recorrer todo el litoral y a identificarnos con el mate como parte de nuestro producto de nuestra identidad de nuestra india yo creo que a la larga con este proyecto que estamos desarrollando aquí en Urdaneta queremos llamar a nuestros hermanos a nuestros parceros a nuestros vecinos de los linderos del mate y unificarnos o sea y decir el mate es nuestro el mate existe el mate es montudo del litoral hacia adentro hagámoslo nuestro patrimonio hagamos que esto se quede aquí con nosotros y sea parte de nuestra identidad los linderos del mate yo creo que a la larga debe de salir un proyecto donde nos reunamos todos los materos del litoral y hagamos los linderos del mate del Ecuador me parece me parece maravilloso y de hecho compartamos esa frase y te usemos el mate que maravilla a Mónica Ganchoso muchísimas gracias por compartir tu sabiduría con nosotros muchísimas gracias por entusiasmar y emocionar a Ecuador entero y en realidad a cualquier persona de cualquier país que ya sea que quiera venir a estudiar cómo trabajar en mate con Mónica Ganchoso o que que tengan en sus lugares porque vemos que hay casi el mundo entero en las zonas tropicales entonces ver cómo se puede hacer una joya de esta joya que nos da la tierra Mónica Ganchoso muchísimas gracias y gracias también a ustedes gracias gracias y gracias también a ustedes mis queridos televidentes quienes nos acompañan desde sus mesas desde sus trabajos desde sus casas todas las semanas soy Karina Galvez esto es Mesa de Análisis Arte y Cultura en el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil hasta pronto 주ñe m y 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 ¡Gracias!